Gracias. 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 Džamko, fuci jaka. Zorane. Sada nicogu dobro. Dobra. Pa sad učeva od internetom. A mora a ver cómo se va a ver. No, no, no. No, no, no. Gracias. 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 ¡Bono! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bono! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 I'm trying to fix that. I'm trying to fix that. Oh, I got it. Oh! Oh, that feels good. I got it. Oh! Oh! Oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Sort! Gracias.